Música ¿Quién juega una carrera de autos hasta otra punta a ver quién llega sin morir? Música Me parece una buena idea Mirá que están los 7 de ese del otro lado Si, pero por eso una carrera al que llega a la otra bandera a la punta del respawn de ellos gana Me cambio la puta, ¿por qué me cambio? Me parece una buena idea Aparte no se van a esperar un rolleo como ese Claro que no Pero ese que llega a G primero A la bandera de Alpha si a de ellos o no Claro, al spawn de ellos Al spawn de ellos A su spawn Toda línea recta Claro ¿Pero de que lado estamos acá? No se ahora vamos a ver Ahi esta Ahi esta eh Ah claro 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 Ah Listo dale Y vos turbina ¿De que lado estas? Y vos turbina Y vos turbina ¿De que lado estas? Donde están los dos acá No se es lo que estoy buscando Rápido 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 Es escuadra contra escuadra eh Ahi esta Ahi encontré una moto Ahi encontré una moto No es mía Es mía puta Jajaja Una pompe Una pompe Jajaja Tronin Dale 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 Esa es la de Alfa, ehh Ahi voy ¡Ehhh, eh, eh! ¡Ehhh, eh, eh, eh! ¡Ehhh, eh, eh, eh! ¡Ahhh, ah, 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 ay! aren por reception asi 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 ahi voy o la va o ¡Ole! ¡Wooow! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Me está ganando la carrera! ¡Aaah! ¡Ojalá que tengamos un tampe adelante! ¡Están tirando! ¡Están tirando! ¡Están tirando! ¡Son ellos! ¡No, boludo! ¡Esto es en la cocina y el lejos! ¡Vamos! ¡Muja corriendo! ¡Vaaamooo! ¡Aaah! ¡Va! ¡Va! ¡Me va a caer! ¡Que julea! ¡Empicemos al lado! ¡Empicemos al otro lado! ¡Va! ¡Vamos al otro lado! ¡Va! ¡Va! ¡Esto es el juego! 1, 2, 1, 2, 1 Espera, espera, espera Tienes que cuidar Los tres juntos, ok? Si se cae, hay que ir a buscarlo Cuidado a Luchano construyendo No lo dejas salir Dale Lucho, subite, subite A donde vamos? Y para G, para G Y si se te cae Te voy a buscarlo, eh? Si se te cae, te voy a buscarlo No, me cae, me cae Me cae Dale, dale Dale, vamos, vamos No, no, no A ver, por acá Por acá Por acá A ver, que hicimos Puedo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!